acá tenemos cuando es la germinación no la podemos ver ya cuando tenemos acá la penetración la colonización ya se empieza a notar las hojas y cuando tenemos lo que es la espurulación esporogénesis o liberación encontramos una hoja totalmente dañada la cual es muy difícil de reparar mecanismos de acción de los fungicides tenemos el protectante preventivo que crea la barrera cutícula y el sistémico que su proceso y antispurulante entre los preventivos encontramos lo que es carbamato cloro talón y manco se entre también de ellos encontramos para la época de la penetración del hongo el que se llama mandelamida y las estroburulinas y en lo que es este sistémicos tenemos el triasol dimetomofor carboxamidas tiofanatos benzamidas fenilureas ahora bien tenemos varios tipos de varios fungicidas estos se pueden basar a base de cobre azufre hidro hidro camina benzeno entre otros ahora bien tipos y usos de fungicidas a base de cobre también como conocidos también se conoce como fungicidas cobre estos actúan como protectores inviando la germinación de las esporas de los hongos o la multiplicación de las bacterias a dosis bajas de cobre e impidiendo así el estable crecimiento de la infección una de las principales enfermedades que esta ataca o que estas hongos que este fungicida ataca son mildiu, alternaria, moho gris, antraconosis que afecta gravemente a los frutos no es a la hoja sino a los frutos entre otros cómo actúa el sulfato de cobre ya que este fungicida es un sulfato de cobre se debe sulfatar el cobre actúa en la etapa inicial de los hongos evitando así que produzcan las esporas se trata de un fungicida preventivo que también tiene acción curativa cuando existe una presencia de cobre en elevadas cantidades ningún hongo es capaz de reproducirse encontramos en esto lo que es algunos comerciales encontramos lo que es el cobre tanin, cobrenil, cobrenil como el que podemos ver acá entre otros tipos de fungicidas de cobre tenemos lo que es cloruro de cobre, oxicloruro de cobre, óxido purpúrico que es lo que es caldo bordelés quinolinoto de cobre, carbonato de cobre básico, sulfato de cobre, comatro de cobre y oleado de cobre clasificación ahora bien tenemos lo que es el azufre número 2 clasificación tipos y usos de fungicidas a base de azufre se usan contra los hongos este principalmente a la clase de los azocomisetos como el oidio además es capaz de frenar la infección del hongo al menos en algunas fases de su ciclo biológico por otro lado también se utiliza para el control de acaros también sirve como acaricida y algunos trips sobre todo en los primeros estadios larvarios este fungicida se funciona muy bien con los cuprúricos que son los de base de cobre se pueden juntar y forman una excelente mezcla para erradicar los hongos compuestos de azufre, dentro de este conjunto podemos destacar la cal de azufre y el sofrito tipos de azufre tenemos lo que es el coloidal flor de azufre, azufre micronizado y azufre molido el coloidal pues lo podemos encontrar en los que son microgránulos y polvos mojables la flor de azufre la podemos encontrar en estado líquido corta la índole ¡Gracias!